La partida de Edith González Todavía se siente en el mundo del espectáculo, es por eso que algunas personas intentan aprovechar la fama y el legado que dejó. Tal es el caso de Sofía Castro, quien de acuerdo con el canal de Youtube Chacaleo, ha comenzado a mover todas sus influencias, para que la asocien con ella y así consolidar su carrera en la farándula. Al ser hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, ha tenido el apoyo incondicional, aunque también esto le ha traído complicaciones por esto, pues su imagen pocas veces puede ser separada de la de su madre. La familia quiere que Sofía Castro tenga una madrina y pretenden colgarse de la fama de Edith González, para lograr su cometido. Hace tan solo unas semanas, la hija de Angélica Rivera, participó en Mira quien baila de Univision, donde trató de demostrar que además de actuar, también sabe bailar. Desgraciadamente, no logró ganar la competencia, pero aprovechando que tenía los reflectores encima, declaró que le gustaría dar vida a la nueva aventurera. Sofía Castro ha aparecido en siete telenovelas y ha demostrado que sabe bailar, sin embargo, para interpretar al personaje, que inmortalizó a Edith González tendrá que cantar, aunque se dice, que en ese ámbito Sofía Castro no da una. A pesar de esto, se dice que Alberto Castro está haciendo de todo, para que Juan Osorio pueda darle la oportunidad a su hija, pues actualmente los derechos del espectáculo están a su nombre. Sofía Castro sueña con convertirse en la nueva aventurera y espera que la imagen de Edith González la ayude. La hija de Angélica Rivera quiere dejar atrás la mala fama que le ha heredado su progenitora y pretende lograrlo teniendo el nuevo papel. ¿Qué opina sobre Sofía Castro?